¡Hola a todos! Mi nombre es Alejandro. El día de hoy vamos a realizar una receta de comida vegana. Vamos a utilizar ingredientes que nosotros cultivamos acá en el huerto, en Huerto de la Esperanza. Y pues espero que les guste la receta del día de hoy. Bueno y ahora vamos a presentar los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra receta. Vamos a utilizar cales, vamos a utilizar acelgas, vamos a utilizar apio, limones, aguacate, coliflor y tomates. Vamos a utilizar nosotros tomates cherries porque son los que cosechamos en el huerto, pero pueden utilizar tomate normal, no hay ningún problema. Ok, ahora vamos a pasar a picar nuestros ingredientes. Una vez que ya tengamos picadas nuestras hojas, hervida nuestra coliflor y listos los tomates, pasamos a sofreír nuestros ingredientes. Y ya tenemos que hacer un poco de agua. Y ya tenemos que hacer un poco la coliflor, es hora de agregarle nuestro picadito de hojas. Bueno y ahora antes de apagar el fuego, vamos a agregar un poco de especias. Pues yo voy a agregar acá a las que tengo en disponibilidad, así como ustedes pueden agregar las especias a su gusto y a su disponibilidad. Vamos a agregarle un poco de sal. Vamos a agregarle sal de ajo. Vamos a agregarle una pizca de cúrcuma. Vamos a agregarle una pizca de cúrcuma. Y una pizca de paprika. ¿Listo? Ahora mezclamos bien y apagamos el fuego. Una vez tengamos listos todos nuestros ingredientes, vamos a pasar a preparar los tacos, ¿verdad? Vamos a agregarle un poco de aguacate, de guacamole. Tomate. A gusto propio. Partimos. Limón en gajos, de preferencia. Y como complemento vamos a usar lentejas. Y tenemos listos ya nuestros tacos veganos. Vamos. Ya está paramos. Clique un poco. Clique. Grite. Gracias.